Tips tributarios. ¿Quiénes pueden deducir el millaje relacionado con el transporte laboral? El millaje estándar. Al presentar su declaración de impuestos, si usted tiene un ingreso por cuenta propia, puede utilizar la tarifa de millaje estándar. Para el uso del automóvil. También. Van, camionetas. Esto es 57 centavos y medio por milla. Conducidos para uso comercial. Es importante tener en cuenta que, de conformidad con la ley de reducción de impuestos y empleos, los contribuyentes no pueden reclamar una deducción detallada miscelánea por los gastos de viaje. Los empleados no reembolsados. Los contribuyentes siempre tienen la opción de calcular los costos reales de usar su vehículo en lugar de usar la tarifa del millaje estándar. Un contribuyente no puede usar la tarifa de millaje comercial estándar cuando un vehículo se usa cualquier método de depreciación. Recuerde, empleados no pueden utilizar millaje estándar porque han recibido una forma W2. Muchas gracias. Cada día usted escuchará los consejos y tips tributarios con Carlos Ramírez. Únase a este viaje de conocimientos y aprendizaje diario. ¡Gracias!